Con el propósito de fortalecer las estrategias de atención respecto a la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se desarrolló en Tlaxcala el Taller de Capacitación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, Patricia López Aldave, destacó que para el Gobierno del Estado, las políticas públicas, planes y programas encaminados a proteger y salvaguardar los derechos de infantes y adolescentes son una prioridad. Es por ello que nosotros, como integrantes, somos un puente directo para coadyuvar en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades y competencias en la implementación de los principios y bases de la Ley Nacional y la Ley Estatal, para favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras niñas, niños, adolescentes de Tlaxcala. López Aldave destacó que el SIPINA realiza diversas acciones para promover la protección integral de los derechos humanos de los niños, mismas que trabajan con otras instancias estatales y municipales, así como de los poderes legislativo y judicial. Por su parte, el director de Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Francisco Castellanos García, enfatizó que la justicia para adolescentes en el país se imparte con sanciones de carácter socioeducativo, es decir, propiciar que los adolescentes mejoren su conducta a través de diversas actividades. De eso se trata, esta capacitación, como el sistema de justicia quedó cubierto por el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por los compromisos que México tiene al haber firmado la Convención de los Derechos del Niño y por cómo se estructuró la reforma del sistema penal mexicano. En el taller participó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Procuraduría de la Defensa del Menor, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Congreso Estatal. En esta capacitación se abordaron los temas, marco legal del Sistema de Protección Integral y del Sistema de Justicia, plan de trabajo de la Subcomisión Estatal y Derechos de las y los Adolescentes. Aán Morales, Ahora Noticias.